El propósito de este libro es precisamente dedicárselo a los jóvenes, al público en general, aunque es un libro académico, yo hice una investigación histórica sumamente exhausta, pero la manera en que está redactado el libro es para el público en general. Es una investigación bastante extensa, tomó 12 años hacer este libro, y no es fácil hacer una investigación tan profunda y escribir de una forma tan sencilla. Comienza el libro con la infancia del gobernador, su familia, sus datos biográficos, su educación, ya sea escuela elemental, secundaria, superior, universidad, todos esos datos están. Cómo incursionó en la vida pública, sus aspectos más importantes, no solo de su gobernación, sino también como presidente del Partido Popular Democrático, como secretario de Justicia, y luego cuando deja de ser gobernador en el 92, que se retira, regresa a Ponce, su obra como conferenciante, como autor, él ha publicado muchísimos libros, y su amor por Ponce, todo lo que hizo por Ponce. Ella ha hecho un gran trabajo, ella de hecho tuvo la oportunidad de discutir borradores con mi papá, y ella aquí ha recogido toda su trayectoria. Por lo tanto, el que quiere estudiar la vida de Hernández Colón y quiere saber qué hizo en distintos momentos de su vida, aquí lo va a encontrar detallado. Él es una de estas figuras, yo creo que extraordinarias en la historia de Puerto Rico, y si la gente no va y lee lo que personas así hicieron, pues no tienen que emular, necesitan conocer lo que puede alcanzar una persona a través de su dedicación. Puerto Rico vive momentos muy complicados, y es importante destacar y reconocer personas como Rafael Hernández Colón, que realmente tuvieron una vida de servicio público extraordinaria, de servicio al país, y eso es realmente lo que queremos destacar. Y la doctora Anaísa Rodríguez, a través de este libro, logra recoger las pinceladas más importantes de la vida de este gran puertorriqueño. El licenciado Rafael Hernández Colón fue un universitario completo. Comenzó como profesor en la Escuela de Derecho, y además como síndico de nuestra universidad, preocupado por los mejores proyectos para la universidad, que fueran de altura, que fueran de calidad, y que destacaran la visión y la misión de una pontificia de la Universidad Católica. Así que esta noche, la universidad le rinde un homenaje a Rafael Hernández Colón, pero más que nada, quiere acentuar, destacar la vida de este gran puertorriqueño para las futuras generaciones. Este es el libro más accesible al lector. Acá es la obra que se hizo, cuándo se hizo, qué representó en empleo, qué representó en la participación de Puerto Rico, y de dónde se sacan las agendas para el mañana, sabiendo de dónde vienen las del pasado. Puerto Rico tuvo, sin duda alguna, uno de los legados más profundos en administración pública, con mucha generosidad de espíritu, abandonando su carrera y su vocación jurídica. Porque yo estaba allí. O sea, Hernández Colón era primero abogado, y después servidor público. Pensaba como abogado de hacer una persona que en la profesión legal, y aquí de maestro, aquí en la Católica, podía ganar millones de dólares. Dejar todo eso para servirle a Puerto Rico es un ejemplo que se tiene que valorar. Por eso hay que conocerlo primero para poderlo querer, y que el que pueda, lo pueda superar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!